Piensen en esto Vamos a dejar a un lado Los berrinches La colerización Fundada o no En contra del Papa En contra de la Iglesia Católica En contra del Imperio Católico Romano Apostólico Y vamos a ponernos un poco serios Vamos a dejar atrás los insultos Y la crítica fuerte No porque no sea válida Sino porque también hay que Tener un poco de sentido común Y hablar de las cosas importantes Que tiene esta visita Del Papa Francisco a México Aunque Anticatólicos Ateos Como yo No nos guste nada Hay que tratar de ser De hacer un esfuerzo Y ser tolerantes Para poder hablar de las cosas importantes Aunque Obviamente No podemos dejar a un lado Nuestro Nuestra obligación secular De hablar las cosas Como deben de ser Yo les quiero pedir un favor A todos ustedes A los que siguen mi canal Y están de acuerdo conmigo En toda esta lucha En contra del Imperio Vaticano Y en contra del Nuevo Orden Mundial A fin de cuentas Y quiero que Hagan un esfuerzo Y se sienten a escuchar Los discursos que dio Jorge Mario Bergoglio El Papa Francisco I Desde que llegó a México Y hasta el día de hoy Apenas está a la mitad de su viaje Pero En serio Quiero que por favor Escuchen bien Un par de veces Poniéndole atención A los discursos Que dio en Palacio Nacional Dirigidos a la clase política mexicana Dirigida Al presidente Directamente Porque les metió una cagotiza Como jefe de estado Primero que nada Incluso sus vestimentas Son distintas Cuando Está haciendo Parte de su visita De manera Envestido como jefe de estado Que lo que usa Como tradicionalmente Lo hace Cuando Hace una visita pastoral A todos A sus seguidores Y Obviamente Es Como aquí me decían Apropiarse de un discurso Como me lo comentaron Aquí en Facebook Muy ciertamente Si Se está apoderando De un discurso Pero No deja de ser importante La clase política mexicana Lo va a ignorar No le va a hacer caso Eso es obvio Pero No deja de ser Trascendente Porque ya se ha dicho mucho No importa Quien sea Bergoglio No importa Que haya tenido Ese pasado Tan oscuro Durante las dictaduras Argentinas El señor Es jesuita Los jesuitas Están considerados Los socialistas Comunistas Hasta Hasta eso también De la iglesia católica Han sido marginados Durante siglos Y llevan un mensaje De liberación De la sociedad Los conspiralocos Y conspiranoicos Cristianos Cristianos Y cristianoides Que luchan en contra Del nuevo orden mundial Acusan sin cesar A los jesuitas De tener una relación Una vinculación directa Con los illuminati Y bla Bla Yo al contrario Veo a los jesuitas Como una de las partes Más positivas Si es que existe De la ramera De Babilonia De la iglesia católica Entonces Hay que verlo De ese modo Y no es Ningún secreto Que Bergoglio O el Papa Francisco Como ya es Desde que tomó El trono Ha estado abogando Muy duramente A favor De las masas A favor De los pobres Y en contra Del imperio Aunque claramente Es contradictorio Porque él Está en ese trono Que acabo de mencionar Como Testigo de Jesús Así lo llaman Dentro de uno De los imperios Más poderosos Y más corruptos De la historia De la humanidad Que es el imperio Romano Pero no podemos Ignorar su lectura Yo tengo Desde que él Tomó El poder Tengo esa Voy siempre En zig zag Porque No puedo evitar Mi aberración En contra de él Simplemente Por ser el Papa Pero tampoco Puedo hacerme Tonto Y no ver Lo que él Está haciendo O lo que está Tratando de hacer Sin importar Cual sea la agenda Detrás de ello Porque Todo tiene una agenda Lo sabemos Pero Hay que saber Leer entre líneas Hay que saber Cuales son los mensajes Que estos imperios Están produciendo Porque Siempre ha habido Libertadores Dentro de los mismos Imperios Las cabezas De los imperios Muchas veces Se han convertido En los verdugos Del mismo imperio Que están encabezando No creo que sea El caso de Bergoglio Porque ya tiene 80 años de edad No creo que aguante Mucho tiempo Como jefe Del estado Vaticano Y logre Hacer mucho Pero Hace pensar A la gente Y honestamente Aunque seamos Ateos Y aunque seamos Anti-Vaticano Y anti-Católicos Hay que aprender A ser objetivos Un poco Pragmáticos Tal vez Y leer eso Porque dentro De la oscuridad Más negra Siempre hay Estrellas Brillando Y no hay que perder El sentido De lo que la política Mundial Tiene Entre algunos Individuos Algunos personajes Que están De nuestro lado Bergoglio Bergoglio En todo su discurso Durante su viaje A México Y desde que tomó El trono En el año 2012 Siempre Ha Aparentado Estar De nuestro lado Como político Y obviamente Para los católicos Como su líder Quiero también Que por favor Le pongan Mucha atención Al discurso Que dio En la Catedral Metropolitana De la Ciudad De México Aquella Que Todo el mundo Presumió Durante la Transmisión En vivo De ser Una catedral Que tiene Más de 400 Años De haber sido Construida Pero se les olvidó Mencionar Que fue Construida En el mismo Lugar Donde estaba La gran Pirámide De Tenochtitlan La pirámide Mayor Del Templo Mayor Ese era El Templo Mayor Y que fue Construida Piedra Por Piedra Con Las Mismas Rocas Con Las Mismas Piedras Talladas Con Las Que estaba Construida Esa Pirámide Entonces A punta De Cañonazos Y a punta De sangre Los españoles Hicieron Añicos Hasta Dejarla En Escombros Esa Pirámide Y ahí Mismo Con El mismo Material Construyeron Esa Catedral Interesante Entonces Ahí Dentro De esa Catedral El Papa Francisco Arremete Duramente Muy Duramente En Contra De su Propio Ejército De Obispos Todos Los Obispos Del País Estaban Ahí Sentaditos Fue Una Misa Digamos Privada No Para El Público Sino Para Ellos Dedicada A Ellos A Su Ejército De Pastores Y Los regañó Muy Duro Por eso Es Importante Que Escuchen Ese Discurso Luego No Podemos Negar La Importancia De su Visita A Ecatepec Y Al Hospital Infantil Que Por cierto Si alguien Me puede Poner En los Comentarios Si alguien Me puede Ayudar A Decirme Quien Era Ese Doctor Que Lo Estuvo Acompañando Durante Toda Su Visita A Ese Hospital Un Doctor Ya Viejo De Caballo Muy Canoso Casi Blanco Y Bigote Blanco Con Su Bata Muy Reluciente Y Su Gafete Etc Porque Se ve que es un desgraciado Pero antes de hablar sobre él quiero saber exactamente quién es y por qué se comportó así durante toda la visita porque lo vi Hay una escena durante la visita en donde está tapando el enfoque de un fotógrafo que se ve claramente que es el fotógrafo oficial del Vaticano porque trae hasta un audífono de estos como de guardaespalda Que se ponen Que se ponen Que se ponen Que se ponen que tienen un cablecito que va hasta la espalda conectado al transmisor Y Y él le toca la espalda a este doctor y el doctor lo voltea a ver con ojos de pistola literalmente ¿No? Porque le pide que se haga a un lado para poder tomar una foto de cuando el papa está ahí Eh Hablando con Niños y mujeres Muy desgraciado el que Que la ramera, la puta mayor de México, Angélica Rivera Haya estado como su guía, como su anfitriona durante el paseo, la visita a ese hospital No lo hubieran permitido Y yo estoy seguro que sea quien sea Bergoglio, no le gustó Yo dudo mucho que le guste mucho la presencia de esos personajes Lo ha dicho de hecho, no de manera directa Pero dentro de sus discursos arremete en contra de esa clase Hay que escuchar también lo que dijo durante su visita a San Cristóbal de las Casas Hace tan solo unas horas Ni siquiera tres horas Menos de eso Escuchen también los discursos Yo ya les recomendé Vean el canal Telesur de Venezuela Si búsquenlo, Telesur Y ahí están En pequeños videos Los análisis de cada uno de los discursos O fragmentos de ellos Muy importantes Sirva o no El Papa Francisco pidió disculpas a nombre de la Iglesia Católica Ofreció disculpas, perdonen Pidió perdón Por el papel que la Iglesia Católica tuvo durante la conquista de las Américas Durante el pillaje de las Américas Durante el pillaje de las Américas Y está muy a favor de los aborígenes Todo el mundo les llama indígenas Y aunque en el diccionario de la Real Academia Española aparezca como una palabra correcta No lo es Porque la palabra viene Al Cristóbal Colón Haber creído que había llegado a las Indias Y después transformaron la palabra Y supuestamente indígenas Indígenas significa Natural de esa tierra Pero no es cierto La La raíz de la palabra Es que Vinieramos de las Indias Y es incorrecto Y ya es considerado Aquí en Canadá Lo he dicho muchas veces Aquí en Canadá Es considerado Por mucha gente Incluso Humillante Como una ofensa Entonces yo prefiero llamarles aborígenes O nativos Entonces el mensaje que les da a los nativos Es importantísimo Ordena Solicita Pide Ruega O como sea Que se reivindique El lugar De estos Grupos De estos pueblos Originarios En México Y dice claramente Una frase No quiero poner pausa Me gustaría ponerla para buscar Porque En un discurso que dio ayer En Ecatepec Me parece Dijo que ya era hora De reivindicar el lugar De los aborígenes En México Para que no se quede Como una página Sin terminar Dentro del espíritu De los pueblos aborígenes O indígenas Como él Los mencionó Entonces Hay que escucharlo Además de que hizo algo muy importante Ustedes deben recordar Al obispo Samuel Ruiz De San Cristóbal De las casas Espero que sea Este mencionándolo bien Como obispo Pero su nombre basta Samuel Ruiz Murió en el año 2011 Y fue uno de los líderes espirituales Uno de los Que cocinaron Y fermentaron El levantamiento zapatista Muy importante El movimiento zapatista El comandante Marcos Un títere para mí Un personaje despreciable Pero A lo mejor estoy equivocado Yo lo admiré Casi lo adoré Cuando surgió el movimiento zapatista En el año 94 Y después de leer mucho Y de investigar mucho Durante aquellos años Cayó de mi gracia Y por completo Lo dejé de admirar Y lo empecé a repudiar Por ahí Por el año 98 Pero el movimiento zapatista Y las zonas El territorio zapatista Son una muestra De algo importante Parecido a la cheranización En Cherán obviamente En Michoacán Y Pues no por nada El Papa Estuvo en Chiapas Porque además La gente Está demostrando El primer día Yo me jaqueté De que las calles Estaban medio vacías Y es cierto Pero hay que admitir Que en estos últimos dos días Por donde pasa Está repleto Y hay que admitir Que es un líder Es un buen pastor Así como se dice Un buen pastor De sus borregos Porque se acerca No deja que los perros pastores Hagan su trabajo por él Se acerca a él directamente Entonces Pues yo sé que eso está mal Obviamente Es enajenación Es pastoreo de borregos Pero a la gente Pero a la gente le sirve Aparentemente Y yo no soy Naif No soy tonto Yo sé que el cambio De conciencia Y la eliminación De las religiones En la humanidad Va a tardar miles de años Todavía Se va a dar Es lógico El cristianismo Está muriendo No está retomando fuerza O no se está manteniendo El cristianismo Está muriendo Y desgraciadamente Está siendo Absorbido Por el Islam Que es una de las peores Religiones del planeta Pero Voy a dar un informe Muy interesante En un video más corto Claro Lo iba a decir aquí Pero Ya no quiero alargarme más Videos de 20 minutos Es demasiado Poca gente los ve Así que lo haré En el siguiente video Pero es un Es un dato muy importante Sobre los musulmanes En México Entonces Por favor Les pido en serio Que escuchen Esos discursos Y los analicen Sea como sea Su punto de vista Pero si queremos Ser críticos Si queremos Tener un punto de vista Y exponer Este circo Tenemos la obligación De estar informados De exactamente Cada paso De lo que está haciendo ¿Cierto o no? Piensen en ello ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo?